Vamos en estos momentos vía telemática al comandante Edwin Pinto Uzkokovic, el es director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Comandante, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Comandante, hace pocos días se condició que precisamente ustedes, con quienes integran la Comisión Permanente del Pacífico Sur, iban a reunirse con los países que le integran, pues para dar a conocer estos estudios que dan a conocer en este caso al país, ¿cómo están las condiciones climáticas acerca del fenómeno del niño? Cuéntenos al respecto. Bueno, efectivamente, nos encontramos actualmente en Cartagena, en Colombia, reunidos con los expertos de los cuatro países que conforman la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que son Colombia, Ecuador, Perú y Chile, y entre todos estamos presentando, discutiendo y analizando las condiciones del océano monitoreadas a través de los cruceros sonográficos de estos cuatro países, que retornaron después de haber realizado sus investigaciones en el mes de noviembre, y justamente lo que estamos ahora haciendo es verificando las condiciones del océano y cómo éstas nos indican cuál va a ser la situación respecto al evento del niño, que, como bien sabemos, ya está presente en nuestras costas y continuará con un desarrollo moderado durante los próximos meses. De hecho, la madrugada de ayer, comandante Pinto, usted está en Colombia, pero seguramente se enteró de que la madrugada de ayer ya llovió en Guayaquil, incluso en muchos sectores se sintió truenos. Entonces, ¿este evento está ligado netamente al fenómeno del niño? Sí, claro. De hecho, se venía anunciando que las precipitaciones podían ya desarrollarse durante las últimas semanas de noviembre o primeras de diciembre, y lo que ha sucedido ahora es justamente lo que se estaba preveyendo. Tenemos ya la presencia de estas lluvias de intensidad un poco mayor de lo que normalmente existe durante este mes, y esto es justamente producto del evento del niño, que se superpone, podríamos decirlo así, con la estación de lluvias propia del litoral. Por lo cual, pues, estos dos factores hacen que tengamos las precipitaciones que hemos tenido. Recordemos también que en días anteriores ya comenzó a llover también en el norte del país, en lo que es estribaciones de la cordillera, parte de la provincia de Esmeraldas, y ahora, pues, el sistema está descendiendo y está ya precipitando también en la zona central. Y podríamos esperar continuar con precipitaciones de similar magnitud, en algunos casos mayores, en otros menores, por supuesto, se irá variando, porque como ya hemos indicado, el evento del niño tendrá una categoría de moderado, lo cual no significa de ninguna manera que no va a llover o que debemos descuidarnos o que va a ser un invierno leve, podríamos decir. Al contrario, al ya tener un evento del niño como tal, significa que las precipitaciones muy probablemente van a ser mayor a lo normal y lo que no va a suceder es que no vamos a tener lluvias tan prolongadas ni tan intensas como las que ocurrieron en el 97-98, en el 82-83, cuando tuvimos eventos del niño extraordinarios. Son categorías distintas, pero sigue siendo un evento del niño. Comandante, cuando se habla siempre de la etapa invernal en el Ecuador, siempre se lo asocia, obviamente, con la intensidad de las lluvias, pero ustedes podrían ya establecer quizás esa cantidad de lluvia que va a caer, en este caso en la ciudad, principalmente acá en Guayaquil, y se lo pregunto porque siempre es común escuchar que al final del mes siempre hay estudios de que asocian precisamente la cantidad de agua que cae. ¿Podría pasar de que en dos o tres días caiga la cantidad que, por lo general, siempre es en un mes? ¿Esto puede pasar? Podría darse, sí. Tenemos también que tener en cuenta que el evento del niño incrementa el nivel del mar de manera general en todo el litoral sudamericano, particularmente en Ecuador, que recibe un impacto casi directo de este evento, y eso hace que también cuando tengamos condiciones de marea alta y de condiciones de sisigia que se conocen cuando tenemos luna llena o luna nueva, la marea puede estar más arriba de lo normal y eso dificulta la evacuación de aguas de la ciudad, siendo Guayaquil una ciudad baja, refiriéndonos específicamente a Guayaquil. Y eso, claro, también complica la situación de inundaciones que podrían presentarse durante el transcurso de este evento. Por eso, ya con meses de anticipación, las instituciones de los países que conforman justamente la CPPC fueron advirtiendo oportunamente a cada una de las autoridades, a la ciudadanía en general también, para que se vayan tomando las medidas preventivas a fin de que el impacto que en este caso este evento va a generar no sea tan alto y tengamos la capacidad de poder mitigarlo adecuadamente. Sabíamos que íbamos a tener precipitaciones más intensas de lo normal y lo que se recomendó siempre fue tomar las medidas preventivas a fin de que estemos listos para el evento. Comandante, usted dijo algo tan cierto. Saber si realmente las autoridades, o en este caso los organismos de respuesta inmediata, realmente están en esa capacidad, porque del fenómeno del niño se viene hablando ya desde hace muchos meses atrás, aquí incluso hemos conversado con muchos expertos, pero ahora se conoció de que finalmente se aprueba con 106 votos en la Asamblea Nacional afirmativos, en buena hora que se pusieron de acuerdo, para precisamente despachar la ley de gestión de riesgos. Falta ahora de que el presidente Novoa obviamente también en este caso la apruebe, pero ¿realmente tenemos esa capacidad de respuesta en el Ecuador? Bueno, eso en realidad será una respuesta que corresponderá a las autoridades correspondientes emitirla. Sin embargo, como decía, se ha anunciado oportunamente, han habido muchas reuniones en las cuales han participado las instituciones de investigación que se encargan de pronosticar estos eventos, y sabemos que ha habido una recepción adecuada de diferentes estamentos. Y aquí hay que también ser bastante, podríamos decir, ecuánime en repartir un poco nuestras responsabilidades, ya que por supuesto el gobierno central tiene sus responsabilidades a través de las autoridades que corresponden, y eso es innegable. Sin embargo, también los gobiernos seccionales, cada una de las autoridades tiene también su nivel de responsabilidad en los niveles que cada uno de ellos va, tiene la capacidad de tomar las decisiones, y por qué no decirlo, las empresas, los comerciantes, las industrias, las diferentes actividades económicas, de la misma manera. Cada uno sabe con bastante asertividad cuáles son las medidas preventivas que debe tomar para evitar que en su caso impacte de manera más fuerte un evento de esta naturaleza, incluso la ciudadanía en general, con el tema que siempre se recalca de no botar las basuras a las calles, de mantener las quebradas limpias en su entorno, evitar que estas inundaciones sean mayores a lo que podría ser. Sí es cierto, las autoridades gubernamentales tienen su nivel de responsabilidad mucho mayor que el resto de la ciudadanía, pero cada uno de nosotros, a su nivel, también tiene una responsabilidad que cumplir, y por ese motivo se ha anunciado, como bien se dijo, con muchos meses de anticipación, la ocurrencia de este evento, para que todos sepamos y tengamos conciencia de que íbamos a tener precipitaciones por encima de los valores normales, y que debíamos tomar las medidas adecuadas para poder minimizar los impactos. Comandante, ¿cuál es la situación actual de la zona de convergencia intertropical en nuestro país? ¿Esta ya está circulando en el Ecuador? No todavía, la zona de convergencia todavía es un poco más al norte, lo que tuvimos ahora son ramales de esta zona de convergencia, es decir, son desprendimientos que ocurren normalmente en esta época del año, y nos generan estas precipitaciones fuertes, intensas, que van a ser un poco esporádicas al principio, y luego cuando ya la zona de convergencia intertropical efectivamente se posicione sobre lo que es el centro y sur del país, que es donde normalmente llega cuando ya tenemos precipitaciones fuertes, pues las lluvias seguramente van a ser un poco más prolongadas y de forma más recurrente. Esto sucederá en el transcurso de los próximos meses, todavía la zona de convergencia se encuentra, como decimos, un poco más al norte, pero estos ya son ramales justamente de este sistema de nubes, que son los que generan las precipitaciones en el litoral ecuatoriano durante la época invernal. Comandante, antes de finalizar, el INAMI hace un poco más de un mes declaró esto de naranja precisamente en riesgo ya del fenómeno del niño, pero ¿a qué entidad de quienes conforman el ERFEN debería alertar al país de que ya estamos con el fenómeno del niño ya prácticamente a las puertas de la costa o principalmente del sector de la región interendina en el país? Bueno, quien emitió la alerta naranja en realidad fue la Secretaría de Riesgos a través de un sistema y de un protocolo que existe junto con el Comité ERFEN, es decir, el INOCAR, el INAMI, el Instituto de Pesca, la Escuela Politécnica del Litoral y todas las instituciones que conforman el ERFEN. Y este protocolo estableció que se reunían las condiciones necesarias para emitir esta alerta naranja. Nosotros somos la Comisión Permanente del Pacífico Sur, no integramos de ese comité, nosotros coordinamos el trabajo que realizan los institutos de investigación de los cuatro países miembros para poder mejorar los pronósticos regionales en este sentido, pero estamos seguros de que oportunamente se realizará la reunión que corresponda y se tomará la decisión de incrementar la alerta en caso de que se vea que se han reunido las condiciones para esto, a fin de poder, el fin de esta alerta es justamente poder activar los sistemas de prevención y de emergencia que sean necesarios para poder paliar cualquier situación que se presente. Entonces, sabemos que es un tema que de manera oportuna pues será analizado y se tomarán las decisiones acertadas. Y dentro de estas alertas también se anuncian las tormentas eléctricas, también quizás vientos huracanados dentro de lo que va a ser el fenómeno del Niño, Comandante Pinto. Bueno, tormentas eléctricas definitivamente sí, es lo que normalmente ocurre cuando tenemos un evento del Niño, existe una convectividad de nubes muy alta y eso produce pues las tormentas que por lo general se presentan incluso sin eventos del Niño durante los meses de lluvia en el litoral. El tema de vientos es un tema que en ocasiones ocurre, como decíamos, incluso sin el tema de los eventos del Niño. No nos gusta nombrar los vientos huracanados porque un huracán genera vientos mucho más fuertes en varios, digamos, escalas mucho más altas que lo que podríamos tener en nuestra costa. Sin embargo, sí son vientos superiores a lo normal para nuestras condiciones. Nuestra infraestructura normalmente está construida para los vientos que tenemos de forma recurrente en el litoral, en todo el país. Y cuando tenemos vientos que superan esa magnitud, pues se generan los problemas que hemos visto en ocasiones de techos que salen volando y otras circunstancias muy desafortunadas, incluso destrucción de viviendas. Pero llamar los vientos huracanados siempre es una exageración, ya que no llega a tener la magnitud de un huracán de ninguna manera. Eso sería algo realmente mucho más devastador y no hay las condiciones, nunca se han presentado las condiciones para poder tener ese tipo de vientos en la costa. Pero sí, también se pueden producir vientos fuertes que generen problemas a la comunidad. Pero ¿podrían ustedes sí establecer quizás qué zonas serían las más afectadas cuando ya el fenómeno esté en la costa, principalmente en el país? Sí, bueno, ya de antemano, por la estadística y por la información que se ha levantado sobre las condiciones de infraestructura, de ubicación de población, de actividad económica, se han ido determinando las provincias que se verían más afectadas. Sabemos que son al menos 17 provincias que tendrán una afectación directa o indirecta por el evento del niño. Estamos hablando de un porcentaje sumamente alto de provincias en el país. Pero, por supuesto, las más afectadas siempre van a ser las provincias de la costa, Galápagos, por supuesto, también, y las poblaciones que están ubicadas en las distribuaciones de la cordillera hacia la costa. Ahí siempre van a haber las mayores afectaciones, pero de manera puntual, ya cada localidad, como decíamos, tiene identificadas cuáles son sus vulnerabilidades mayores y la manera en la que puede, de alguna forma, ir tomando medidas para evitar y paliar esta situación. Comandante, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes. Bien, este fue el diálogo junto al comandante Edwin Pinto Uzkokovic, quien es director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur.